Hola a todo el mundo, aquí en Simperal os traigo una nueva review para Minecraft, se trata del mod Morlanters, es un mod muy sencillo, nos va a añadir unos 12 o 13 bloques diferentes a Minecraft y van a ser meramente decorativos, nos va a añadir como os digo 12 o 13 bloques que van a ser estos de aquí y van a ser diferentes tipos de lámparas, vale? Ya veis que vamos a poder añadirlas no solo las de la calabaza normal sino que vamos a poder ponerlas a nuestro gusto con diferentes mobs, vale? Mobs Lantern, así que rápidamente os voy a explicar los crafteos, os los voy a enseñar como quedan y luego os enseñaré a instalar el mod, como veis me he puesto unos shaders para que se vean un poquito mejor estas lámparas aunque luego me los quitaré también para que los veáis, así que vamos a ver rápidamente, vamos a tener la primera Jack o Lantern que va a ser una mejora de la Jack o Lantern normal, se va a hacer de esta manera, una calabaza y una antorcha, tenemos también la de Creeper que se va a hacer con una Jack o Lantern y una de pólvora, la de Zombie que se va a hacer con carne de Zombie, esqueleto con un hueso, una araña con ojos de araña, vale? Ya veis que vamos a necesitar para hacer la de Slime una bola de Slime, o sea que vamos a necesitar lo que nos dan los mobs, una Ender Perk para hacernos el de Ender, tenemos también la de Pigment con en este caso una pepita de oro, una de Blaze con Blaze Powder, una de Magma con un Magma Cream, tenemos la del Wither que esta si que no hace falta matar al Wither, vale? Necesitamos una de Carbon, esta es más sencilla y por último la de Gas que vamos a necesitar una lágrima de Gas, así que visto como se instalan dejadme un momento que me los coja y os los enseño, vale? He hecho de noche para que se vean mejor como van a brillar las lámparas así que vamos a ir poniéndolas como veis, la normal que sería la de Calabaza, la de Creeper, una de Zombie, la del Esqueleto, la de Araña, la del Slime, un Blaze, ya veis que algunas parece que brillan un poquito más que las demás, vale? Tenemos un Pigment, también la de Enderman y faltarían estas tres que van a ser la de Magma, el Wither y la de Gast, vale? Así están, la verdad ya están muy bien, vale? Esta aquí, esta aquí y esta otra aquí, como veis esta parece que brilla incluso más, vale? La verdad es que están realmente bien, como veis este sería el aspecto de estas linterras con el Sader que he puesto así que lo que voy a hacer va a ser desactivarlo Para que veáis como queda en el Minecraft normal, vale? Ya veis que no brillan igual, no es lo mismo, pero bueno, siguen estando muy bien, esta sigue la de Gast, parece que sigue alumbrando bastante más, ya la podéis ver Y además dan un toque de, no sé, de diferencia a las típicas Jack o Lantern del juego Así que nada, espero que os haya gustado, me voy a volver a poner estos Saders, los Zeus Y nada, ahora mismo espero que os haya gustado, os voy a empezar a explicar ahora como se instala Y así que nada, ahora nos vemos Para instalar el mod Mob Lanterns vamos a necesitar Forge, si ya tenéis una versión instalada para Minecraft 1.6.4 Simplemente vais a tener que descargaros el archivo que os lo dejaré en la descripción del vídeo Y seguid los pasos que os voy a enseñar Si no tenéis instalado Forge, como ya hice un tutorial, os dejo aquí un enlace arriba a la izquierda Y también os voy a dejar un Forge en la descripción del vídeo Así que una vez instalado Forge y descargado nuestro archivo, nos vamos a venir a Inicio Vamos a escribir porcentaje app data porcentaje Nos vamos a ir a la carpeta .minecraft y aquí dentro de esa carpeta habrá otra carpeta llamada mods Que es esta, tenemos que arrastrar y copiar nuestro mod Mob Lanterns, vale Ya la tenemos dentro y ya lo tendríamos instalado, así que vamos a ejecutar Minecraft Seleccionamos el perfil de Forge y le damos a Play Single Player, crear nuevo mundo, creativo, crear Muy bien, ya estamos aquí, se nos está creando el mundo Le vamos a dar a la letra E y dentro de los bloques de construcción Si nos vamos al final, nos aparecen las diferentes tipos de linternas, vale Con sus crafteos, así que vamos a coger una, por ejemplo esta La vamos a colocar y como veis se han instalado, las hemos colocado bien Así que podemos decir que nuestro mod se ha instalado correctamente Si ahora le pusiéramos los shaders También vemos que funciona, vale, perfectamente Así que nada, dicho esto, espero que os haya gustado el mod Espero que lo disfrutéis, cualquier duda me la comentáis Y nada, nos vemos en los siguientes vídeos, vale chavales Hasta luego